Casimiro Adrián Quispehualpa está a punto de cumplir 78 años de edad, es natural de la comunidad de Queromarca y pronto realizará uno de sus más grandes anhelos, el optar al grado de bachiller en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de San Antonio Badel Cusco. Me presentar al agro, pues como no había eléctrica, pues me gustaba eléctrica, entonces porque como es matemática, te hacen, hay una acción psicológica de la gente, pues mucho cojo, entonces por eso solamente, yo nomás me preparaba, no había aquí los templos, nada. Mi hermano era, pues, ingresado de Politécnico de Gaslazo, entonces dedicaba a la refrigeración, entonces para aprender en la práctica, todo hay que dominar la máquina, entonces como él andaba todo con la línea, bastante gente, entonces es particular, no es una a cargo del Estado Nacional. Entonces, por eso yo también pienso, pero no sé qué será, hay que implementar un taller de máquinas, entonces por eso como decía yo, más allá tenía práctica, como se llama, en los mantenimiento, como desarmar las máquinas, por dónde iniciar eso. Así mismo, él desea ejercer su profesión, demostrando así que la edad no es impedimento para hacer algo que le apasiona. Entonces, es que, como decíamos, como yo estoy diciendo, tengo que buscar un apoyo como colegio de los ingenieros, voy a buscar a empresas que están formando los egresados, ¿no? A eso quiero buscarme, entonces, si no me instalar un taller, pues, hago, pues, haría, pues, como decíamos, como absolutamente así, porque acá, como decíamos, en el Cusco, hay empresas, como decíamos, los técnicos, incluso con los técnicos, más hay que, como se llama, coordenar. Entonces, con eso, de esa manera, algo, pues, se queda para sofregar el gasto de la vida, pues. Con su experiencia y esfuerzo, el señor Casimiro brinda un mensaje para los alumnos de nuestra primera casa de estudios. Los mensajes para los jóvenes, bueno, que se dedican, que esto le ve, que sean entre ellos que se apoyen, pues, que no debe haber discriminación o egoísmo entre compañeros. Eso también he visto. Todo tenemos, he pasado toda la experiencia de Iguén Centro de Comunicación, entonces, para no estar pidiendo, para fotocopiar, está al día con la asistencia, todo, con puntual esto. Los alumnos deben, en vez, por su cuenta, aunque sea, como peón, deben, en los talleres deben dedicarse a trabajar, sino de otra manera, no aprender, sino ellos, los ingenieros ingresados esperan para ser gerente, para ordenar, no más, tampoco, no, no, pues. Entonces, es, yo diría que los estudiantes, que se aplica, pues, en la prácticamente, y no estar solamente úrico, no más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!